Muy buenas comunidades de Desde Último Minuto, soy Héctor Romero y estamos en una sección más de Más de Un Minuto, este espacio donde conocemos a diferentes personas, figuras públicas, políticos, sus propuestas, las ideas que tienen para una mejor República Dominicana. Gracias por ver el video. También en The Último Minuto TV en YouTube nos pueden conseguir y en nuestras redes sociales The Último Minuto Media, que es el Instagram. Ahí pueden seguirnos, dar seguimiento a todo el contenido que The Último Minuto publica y lleva a todos ustedes. The Último Minuto.net es nuestro portal de internet, el periódico de la verdad, donde tenemos noticias nacionales e internacionales, deportes, espectáculos y muchas otras cosas que ustedes se pueden informar a tiempo real. En el día de hoy tenemos la visita de una joven política, candidata a regidora por el Distrito Nacional Sinclusión Número Uno. Ella también es comunicadora, ejerce la comunicación y es una persona que tengo unas horas, días conociéndole, he dado seguimiento. He visto activa, la activa que es en su trabajo y muchas otras cosas. Estuvo en estos días en El Salvador en las elecciones, allá donde se religió a Bukele. Ella es Omara Corporan, bienvenida de Último Minuto. Muchas gracias Héctor por tenerme aquí contigo. Para mí un placer compartir en este espacio con ustedes. Así es. Tú eres muy joven, ¿verdad? Yo soy muy joven. ¿Cuál es tu edad? 25. 25 años. 25 años. 25 años. Y eres candidata regidora por el PUN. Por el Partido Unido Nacional, así es. ¿Por qué? Yo, la verdad, el presidente del partido es mi padre, pero independientemente de eso, las personas saben que yo soy muy objetiva, no es porque él sea mi papá. O sea, tú tenías otro partido que no sea con tu papá. Sí, claro que sí. Una vez que tuvimos un problemita y yo le dije, me voy. Claro que sí, 100%. Pero la verdad creo que es el partido político que mejor me representa como persona. Mi partido no es muy de panfletarismos políticos, de masas, de bandereos. Es más un partido que de verdad trabaja por y para el pueblo. Es un partido que no está quemado políticamente precisamente porque no ha tenido un accionar negativo con el pueblo dominicano. Y creo que la generación que yo represento ahora mismo se está insertando en círculos diferentes que no son identificados por el oficialismo, por los partidos mayoritarios. ¿Y hay muchos jóvenes dentro del PUN? Hay muchos jóvenes dentro del PUN. Creo que ahora hay una ola, hay una tendencia de que los jóvenes se quieren vincular a la política. Creo que hemos entendido que a veces llegar a formar parte de las grandes plataformas políticas, como el partido de oficialismo, como el PLD, como la fuerza del pueblo, a veces es un poquito complicado porque llegamos a un partido que ya tiene una estructura firme, consolidada. Y buscar un espacio es difícil. Pero en los partidos minoritarios normalmente siempre buscan jóvenes, siempre buscan personas que quieran incentivarse en la política y dar la batalla. Y bueno, a pesar del vínculo familiar con la dirigencia de ese partido, ¿hubo algún problema cuando tú dijiste quiero ser candidata? ¿El espacio estaba abierto o tuviste que pelear por él? Mira, si tú supieras que en mi partido yo siempre tengo que pelear por todo. Porque el líder, que es mi padre, no es una persona que cree que las cosas deben ser otorgadas, más bien deben ser ganadas. Yo, en el caso de la candidatura regidora, yo no la pedí. Me la ofrecieron tanto de mi partido como de otros partidos y yo la rechacé porque en el momento yo estaba concluyendo, trabajando en mi tesis de la universidad y es que me quería enfocar en eso. Ahora, en el proceso electoral pasó una situación con la persona que tenía esa plaza asignada y al final me pidieron, necesitamos que seas tú quien adopte esa candidatura. Míralo como un paso de apertura a tu vida política para que comiences a crear estructuras y al final dije, bueno, si el destino quiere que estés el momento, pues damos la batalla. Bueno, creciste, creciste en la política, creciste en la política, pero muchos hijos de políticos a veces no quieren estar en la política porque no le gusta lo que ve en su casa, que el padre muchas veces no tiene tiempo para la familia porque está en actividades o por muchos otros temas. En tu caso, además de tu padre, ¿qué fue lo que te decidió a ti decir, sí, quiero estar en esto? La gente. La verdad es que yo comencé a participar en política desde muy pequeña. Mis hermanos se desligaron totalmente de eso. Yo creo que cuando tú tienes un padre o algún familiar que esté en política, o tú le coges amor o le tienes rechazo. Yo entendí que para, o pensé más bien, que para compartir con mi papá, porque la política le consumía mucho tiempo, yo tenía que incluirme en sus agendas. Entonces, chiquita, yo a los tres años tengo una foto de que en una caravana, tengo una foto con un presidente, lo acompañaba a las negociaciones, al tema de las alianzas. Entonces, yo comencé a tomarle amor a la política porque yo vi el trabajo, o el que se supone que debe ser el trabajo del político, que es servir al pueblo. Yo siempre fui y he sido muy, muy de la gente. Cuando yo comencé a incluirme en las caravanas, en los recorridos que él hacía, que yo tenía la oportunidad de ver la realidad de mi país y decir, wow, hay más que privilegios. Hay mucho más en mi país que calidad de vida. Hay mucho más que lo que nosotros queremos presentar. Entonces, yo dije, para quejarme, mejor yo me vinculo y comienzo a aportar soluciones. Y la verdad es que, vamos a ser claros, la manera más contundente y rápida de tú cambiar de manera positiva la realidad de un país es mediante la política. Claro. Así es. ¿Estudiaste derecho? La verdad es que estoy en términos. Yo estudié justicia criminal en el extranjero. Cuando regresé, inicié la carrera de derecho y ahora estoy en tesis. Estás en tesis. Estoy en tesis. ¿Tu tesis es de derecho internacional? Es de derecho internacional. No te digo el tema porque me lo roban. Que me lo roban, pero sí es derecho internacional. Derecho internacional. ¿Te gusta el derecho internacional? Me gusta el derecho internacional, pero la verdad es que yo me iba a ir por derecho electoral. Pero cuando intenté asesorarme a algunos amigos que estaban activamente en el tema de la Junta, así como yo, como mi persona, cuando hablé con algunos magistrados, me dijeron, mire, este es un año electoral. A ti nadie te va a ayudar con esa tesis. Además de que el derecho electoral es complejo en nuestro país porque la ley electoral ha tenido muchas modificaciones, se ha manejado a antojo de los partidos políticos. Entonces yo dije, no vamos a complicar no tanto la vida. Ahora voy como regidora. Vámonos por algo más diplomático. No fuimos por el derecho internacional. Internacional. Sí. Este proceso electoral, tú candidata a regidora, ¿qué visualizas que dentro de una sala capitular tú puedes aportar? Mira, creo que lo primordial para las personas y para mí como candidata a regidora es que nosotros entendamos cuál es el rol de los ayuntamientos, cuál es la función de los alcaldes y de los regidores. Porque a veces entendemos que la población quiere soluciones más grandes, pero desde una regiduría lo que tú puedes aportar está definido por la ley. Tú escuchas muchos candidatos a regidores que te salen con unas propuestas y yo que soy candidata te digo, pero eso no es factible desde tu posición como regidor. Todas mis propuestas están, vamos a decir, basadas en los grandes problemas que tiene Santo Domingo porque los vivo a diario. Lo primero es que yo quiero crear un plan educativo precisamente dirigido a la sociedad civil en términos de aprendizaje de lo que son los ayuntamientos. Que nosotros como dedos dominicanos entendamos de una vez por todas cuáles son las funciones del ayuntamiento que va mucho más allá de simplemente recoger la basura. Estamos hablando del mantenimiento de las aceras, estamos hablando del tránsito vehicular, estamos hablando del saneamiento ambiental, estamos hablando de la preservación histórica y cultural local, estamos hablando del financiamiento de las estaciones de bomberos. Son muchas cosas que atañen los ayuntamientos y yo creo que la primera política que deberíamos implementar los regidores es precisamente eso, educar a la población. Porque cuando tú tienes una población educada es más difícil engañarla. Lo segundo es el tema del tránsito, caótico, terrible. Nosotros perdemos la mayor parte de nuestra vida productiva sentados en un vehículo en un tapón. Pero no es un problema solamente de la República Dominicana, es un problema de la región, es un problema que se ha vuelto prioridad para los gobiernos de la región. Yo la verdad es que lo primero que quiero implementar es un proyecto educativo. El dominicano no tiene educación vial, pero para nada. En conjunto con esto, un régimen de consecuencias concreto y bien establecido. Nosotros hacemos lo que nos da la gana en términos de vehículos, en términos de tránsito, porque no hay un régimen de consecuencias. No hay consecuencias para nuestras acciones, por eso es que nosotros nos sentimos libres y todopoderosos de infringir la ley. Lo tercero es eficientizar, promover la eficientización del transporte público. Si el dominicano no tiene un transporte público de calidad, un transporte público eficiente, tú nunca vas a elegir el transporte público sobre tener un vehículo privado. Y lo tercero es, yo al tener el privilegio, como dijiste, de ir a países como El Salvador y otros países de la región, he visto que ellos han implementado una medida que parece que no es la gran cosa, pero que tiene un muy buen resultado, que es instaurar un carril exclusivo para el transporte público. Las guaguas, los conchos, todo lo que sea transporte público tiene que transitar por un solo carril. Muchos de los taponamientos que se crean en el Gran Santo Domingo es porque tenemos una guagua parqueada en el medio, tenemos un carro que se parquea donde le da la gana, tenemos el motorita que transita por donde le da la gana, tenemos los carros conchos que se ponen donde le da la gana, los sonatas que andan, ya tú sabes cómo en la calle. Entonces, que el transporte público transite por un solo carril. Eso ha dado muy buenos resultados en otros países de América Latina. Y en el carril exclusivo para las bicicletas. La ciclovía, la famosa ciclovía. La ciclovía, tu opinión sobre esto. Mira, yo creo que todo lo que pueda aportar al desarrollo de un país, a movernos hacia lo que es el siglo XXI y por ende, lo que es una sociedad más amigable con el medio ambiente, es positivo. Ahora, yo creo que es importante que nosotros aprendamos cuándo es el momento para implementar este tipo de acciones, este tipo de políticas, este tipo de proyectos. Porque, lamentablemente, en los países de América Latina, nosotros tenemos que hacer pasos pequeños hacia proyectos. ¿Habían otros problemas que resolver antes? Hay prioridades. Hay prioridades que tienen que ser resueltas antes de que nosotros implementemos cosas como esta. Y es que no es ni siquiera por prioridades. Es el tema de que si tú no tienes educación vial, no hay forma de que un dominicano aprenda a manejar la ciclovía. Si tú tienes carros que se parquean donde sea, que doblan a la izquierda, a la derecha, sin ponerle intermitente, que se meten por el carril que le da la gana, ¿cómo vamos a implementar una ciclovía? Entonces, son proyectos que son positivos, pero que deben venir de la mano de otras prioridades, de otros problemas que tienen que ser resueltos. Ayer estuvo con nosotros Franiel Genao, candidato a alcalde por opción democrática. Sí, sí, sí. Y decía él de que Santo Domingo tiene un problema de que se ha arrastrado por más de tres décadas en diferentes temas. Sí. Hay un atraso de tres décadas en Santo Domingo que ninguna administración ha podido resolver. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, lo que pasa es que con los problemas que tenemos en el Gran Santo Domingo, lo que hace falta, no es que no se ha podido resolver, es que falta voluntad política y falta responsabilidad civil. Los problemas como el tránsito, los problemas como el drenaje pluvial, son problemas que nos afectan todos los días y que han costado vidas humanas y que tienen un costo económico impresionante, tanto para el Estado como para la calidad de vida de los dominicanos. Pero lo que hace falta es responsabilidad civil y voluntad política, porque la mayoría de estos problemas no son cosas que tú puedas medir, que tú puedas evidenciar, que tú puedas tocar, no son cosas concretas. Lo que no se ve no genera votos. Estos temas para resolverlos tienen un costo muy alto en términos económicos y no generan votos. Lo que no genera voto y sale caro, la sociedad política no lo va a querer resolver. Lo segundo es la responsabilidad civil que tenemos nosotros como los dominicanos. Tenemos una pésima costumbre de entender y pensar que todos los problemas que hay en nuestro país es el Estado que tiene que resolverlos y no es así. Nosotros tenemos una responsabilidad civil, una responsabilidad como dominicanos. Cuando tú me hablas del tema del drenaje pluvial, el Estado tiene su responsabilidad que tiene que cumplir y que no ha cumplido. Y los dominicanos también tenemos nuestro aporte positivo que podemos hacer, como no tirar la basura en las ríos, como no tirar la basura en la calle, como no tapar los drenajes y los inbornales. O sea, es un conjunto de problemas que sin el apoyo de la sociedad civil, no importa cuánto invierte el Estado, no se van a resolver. Hay candidatos, alcalde en este momento, que han creado una campaña recolectando firmas por el drenaje. ¿Estás de acuerdo con esa recolección de firmas, a pesar de que es un partido que no es el tuyo? Pero, ¿esa iniciativa de motivar para que se pueda hacer o que la gente se sume a esta petición? Mira, la verdad es que tú dices, aunque no sea tu partido, yo no estoy en la política para defender intereses partidistas, ni intereses particulares de ninguna figura política, ni de mi padre, ni de mi partido, ni del partido oficialista, ni de nadie. Yo estoy en política para aportar al pueblo dominicano. O sea, tú te sumarías a una iniciativa de un partido contrario. Yo aquí te lo confirmo, lo digo y lo sostengo. Yo me sumo a cualquier iniciativa, sin importar el partido, que sea en beneficio del pueblo dominicano. Punto. Ese es el fin de la política y de la nueva política. Que nosotros entendamos que nosotros somos representantes del pueblo y estamos al servicio del pueblo. En el tema del drenaje pluvial, que ha sido sumamente complicado, y como te comento, falta voluntad política. Yo creo que partidos políticos, que jóvenes, que la sociedad civil se una, cree un proyecto y le diga al gobierno, tienes que resolverlo porque tú estás aquí para representar al país. Eso es lo más positivo que nos puede pasar. Porque eso sería poner presión al Estado dominicano para que ellos digan, tenemos que resolverlo porque no nos vamos a tirar a la gente arriba. Y no nos vamos a tirar tampoco a toda la clase política. Los problemas están ahí para resolverlos. Y los que tenemos la responsabilidad de hacer que se concreticen esas soluciones, somos nosotros los que estamos haciendo vida política, sin importar el partido. Así es. La actual gestión de Carolina Mejía, cuatro años ya cumplir para, como alcaldesa, tu valoración hacia ella. Creo que es una mujer muy genuina. Creo que es un fenómeno en América Latina. Y digo América Latina porque las estadísticas, los números, las encuestas, la colocan como una de las figuras, las alcaldesas más populares de la región. Pero siempre ha sido así en la capital. Siempre los alcaldes que hemos tenido en el Distrito Nacional, históricamente, han sido bien valorados. No nada más en el Distrito. Estoy hablando de encuestas internacionales. No, no, no. No me refiero en el país. Me refiero a nivel internacional. Siempre hemos tenido buena puntuación en cualquiera que sea el alcalde. Mira lo que pasa con la gestión de Carolina. A mí ella me parece un fenómeno porque es una mujer muy genuina. Es una mujer que se hace creer. Es una mujer que el pueblo conecta con ella. Cuando tú te sientes que tú perteneces al corazón de una persona automáticamente, tú tienes una favorabilidad con esa persona independientemente de si tiene una buena gestión o no. Yo creo que Carolina Mejía es una mujer, es una alcaldesa que se ha enfocado en términos más medioambientales que en problemas, vamos a decir, más tangibles, un poquito más concretos que tiene la población. O sea, Carolina Mejía es una persona que se ha enfocado en la creación de parques. La gente dice parques. Los parques son positivos porque además de que incentiva nuestro derecho a recrearnos, también ayudan con el tema del drenaje pluvial. ¿Por qué? Cuando tú tienes áreas verdes, eso ayuda a la permeabilidad del suelo. En las grandes ciudades como el Gran Santo Domingo, que se ha desarrollado muchísimo y que eso es positivo, el concreto, el asfalto, el cemento, las infraestructuras hacen que el suelo no sea permeable. Entonces, cuando llueve, el agua no corre. Cuando tú creas parques y creas áreas verdes, que es lo que ella ha optado por hacer en esta gestión, literalmente el suelo se vuelve más permeable y absorbe el agua, lo que ayuda cuando llueve que no hayan tantas inundaciones. Yo creo que Carolina está intentando asumir proyectos que van un poquito más allá de lo que el dominicano considera común o extremadamente necesario. Yo creo que ella está implementando medidas que van más a la protección del medio ambiente, que van más a crear una conexión con el pueblo dominicano y le ha dado buenos resultados. Esperemos saber, de resultar electa para el periodo 2024-2028, cómo se maneja y si ya decide tomar, vamos a decir, la iniciativa en estos problemas que afectan el Gran Santo Domingo y que el pueblo está pidiendo que se resuelva. Ustedes van en alianza, ¿verdad?, con el PRM. Mira, nosotros estamos en alianza en el PRM, en términos generales, pero ahora para el tema de las alcaldías y las regidurías, vamos en boletas paralelas. Como tantos partidos políticos se fueron en alianzas con el PRM, la distribución de las plazas fue un poquito complicado porque ya no había tanto espacio. Entonces, el PRM lo que instauró fue que cada partido, si decide, puede llevar una boleta paralela a la alcaldía. O sea, tampoco hay arrastre. No puede votar por un alcalde o un regidor, aunque sean de diferentes partidos. Entonces, yo creo que va a ser un proceso interesante. Creo que vamos a lograr crear un buen contrapeso en el Congreso, en las cámaras encargadas de la legislación. ¿Cómo están los números en tu caso? ¿Cómo ha sido esa medición ante tus competidores? La verdad, la verdad es que lo que ha pasado conmigo ha sido muy interesante. Porque, como te dije, yo tengo una campaña súper a destiempo, he tenido que hacer una campaña muy de medios. Yo estaba súper nerviosa el día que saqué el video, pero yo dije, a un mes de las elecciones, ¿cómo yo voy a lograr concretizar mi voto? Pero cuando subí el video de mi candidatura, que lo subí en Instagram, automáticamente tuve muchísimo apoyo, no solamente de amigos, de personas que me venían siguiendo hace tiempo, que yo no tenía idea, que venían dándome ese seguimiento. Muchos medios de comunicación queriendo conversar conmigo, las, vamos a decir, élites políticas, también mirando mis propuestas e incentivándome a que me vaya de las filas de mi partido y me involucre ya un poquito en las filas de los partidos de ellos. Creo que ha tenido un buen recibimiento. Creo que la peor batalla es la que uno no libra. Entonces, a echar para adelante, como dice el buen dominicano, independientemente, dice, ¿se logra la victoria o no? Yo creo que era un paso importante que yo ya tenía que dar dentro de la vida política para comenzar a crear una estructura y ya para el 2028 tener un mejor posicionamiento. Lo tuyo es la política, nada más. Mira, yo lo que quiero es servir a mi país. Ya sea desde el Congreso, desde el Palacio, desde una organización, desde una fundación, desde donde sea. Pero yo estoy muy clara que lo que yo quiero para mi vida es servir a mi país. Es decir, que si no te va bien en estas elecciones del próximo domingo, tú vas a seguir trabajando para lograr poder aportar al país. Cuando nosotros no trazamos metas grandes, como es en el caso de la política, porque requiere mucho sacrificio, tenemos que estar dispuestos a poner el sacrificio y el trabajo y a que los resultados no siempre van a ser positivos. La política es compleja, sobre todo en el siglo XXI, porque la población dominicana, en general, vemos cómo ha cambiado. En el término de esas generaciones que nosotros ahora vamos a desplazar, crearon un descontento muy grande en lo que es el accionar político y en lo que son las figuras políticas. Nosotros como generación, yo como Mara Corporal, ahora mi mayor reto es recuperar la confianza del pueblo dominicano. Y eso tiene sus aspectos negativos y positivos. Si yo no gano esta batalla, no significa que no gane la guerra. Yo tengo que seguir adelante y seguir haciendo mi trabajo. Pero tú eres joven, ¿te gusta el teteo? Mira, a mí no me gusta utilizar la palabra teteo, porque lo que conlleva no necesariamente tiene que ser negativo, y yo creo que es positivo. Y yo creo que nosotros hemos normalizado muchas cosas que a largo plazo le van a hacer un daño a nuestra sociedad. Pero si tú te refieres, a mí sí me gusta la fiesta, me gusta bailar, me gusta salir. Como el ministro de la Juventud dijo, que hay un plan para hacer el teteo seguro. Ay, Dios mío. ¿Te unes a esa propuesta? Yo no me uno a la propuesta del ministro, porque creo que el concepto está mal utilizado y que creo que lo pueden malinterpretar. Yo creo que nosotros como gestores, nosotros como figuras políticas, tenemos que optar por tener una sociedad un poquito más instruida en lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Hay una falta de educación muy grande. La palabra teteo yo no la tiendo a utilizar, porque el contexto de ella no va acorde a lo que yo represento. Ahora, si lo que tú me preguntes, si a mí me gusta la fiesta, la música, salir con mis amigos, claro que sí. ¿Qué tú haces cuando no estás en política, cuando no estás en el programa, cuando tú no estás trabajando? Primero, que posiblemente tenga el gimnasio. O que hago. Ya, me gusta mucho hacer ejercicio. Lo segundo es que tú posiblemente me veas con un grupo de gente sentada por ahí, porque a mí lo que me gusta es hablar. O sea, yo era esa niña en el colegio que los profesores llamaban a la casa, mire, su hija no se calla y no me deja de la clara. Yo siempre he sido así. Me gusta mucho leer, me gusta mucho leer y posiblemente ni me veas porque estoy viajando. ¿Te gustan los viajes? Me encanta viajar. Yo creo que las dos maneras de que tu conocimiento crezca, y no estoy hablando del conocimiento nada más académico, estoy hablando de que tu mentalidad crezca, de que tú tengas una perspectiva más amplia del contexto mundial, seas a través de la lectura, porque por las páginas te transportas, y a través de los viajes, porque conoces la cultura, conoces la gente, conoces el idioma, conoces la comida, entiendes cómo se relaciona todo en el mundo. La verdad es que viajar a mí me encanta. Bueno, viajaste este fin de semana, estuviste en El Salvador. Estuve en El Salvador. En el proceso electoral de ese país, ¿qué tal la experiencia? Mira, la verdad es que eso era un proceso que yo quería vivir. Yo no me podía perder esas elecciones, porque cada vez que yo hago un comentario que se viraliza, me dicen, ah, es una pequeña Bukele, esa es la fan número uno. Yo no soy fanática de Bukele. Yo simplemente estoy de acuerdo con ciertas medidas que ha tomado, así como estoy en contra con otras. Pero ver de cerca, presenciar la tendencia Bukele, esa súper ola que hay en América Latina, yo quería vivirla de cerca. Un personaje súper carismático, pero que inspira respeto. Los salvadoreños ejercieron su derecho al voto y de manera contundente comunicaron, mediante esos resultados que pudimos ver, que quien ellos quieren que lo represente a la República de El Salvador es Nayib Bukele. Fueron unas elecciones democráticas, aunque la gente no lo quiera aceptar. A mi entender, fueron unas elecciones democráticas porque al salvadoreño no lo obligaron para ir a votar por Bukele. El salvadoreño se despertó temprano y de manera ordenada y educada fueron a ejercer su derecho al voto y eligieron a su presidente. Con esa experiencia electoral en El Salvador, comparándola con República Dominicana, los procesos que ha vivido anteriormente, ¿una diferencia está por debajo de República Dominicana, están a la par o está más adelantada? Mira, yo estuve en los procesos electorales desde El Salvador, Guatemala, Ecuador, en medio de la crisis. La verdad es que en América Latina tenemos una tendencia a utilizar como los mismos métodos. Todos estos países también tienen el método de arrastre, tienen el método de HONT, como somos nosotros. En el caso de El Salvador, ellos tienen un sistema un poquito diferente para San Salvador. Ellos tienen la posibilidad de elegir 16 candidatos a diputados, salen 16 candidatos a diputados por la capital. Tú puedes elegir los 16 si quieres, no importa que sean de diferentes partidos, nosotros no tenemos esa posibilidad. Creo que en la región se tiene la misma tendencia, los mismos métodos, que se supone que son para asegurar la democracia y un contrapeso en el Congreso. La representación de las minorías, pero que como ya vemos, es anticonstitucional a mi entender. Y al final no se logra ninguna representación. Lo que pasa es que esos votos se arrastran y se le va al que mayor voto saca y ya hay punto. Pero creo que el proceso electoral en América Latina está tomando un rumbo diferente. Creo que la gente está exigiendo procesos diferentes. Creo que el método de joven complica las elecciones. Y se ven en las mesas electorales fuera, se ve gente comprando votos, repartiendo, como se da aquí, esos canes que se dan fuera de cualquier colegio. No, 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 eso no son canes, eso es corrupción pura y simple. Bueno, son canes, porque donde yo voto, se armó una chelcha cada vez de las elecciones. Para mí eso es corrupción pura y simple. Ahí a la clara, nosotros lo hemos normalizado increíblemente. En el Ecuador sí se vieron situaciones, porque había una crisis política muy fuerte, habían asesinado a un candidato, evidentemente había una tensión en las elecciones, pero no se evidenciaba esa compra de votos, eso de los candidatos afuera de los recintos electorales llevando a la gente a votar, dándole un picapollo, eso no se vio en esos países. La verdad es que a veces, cuando yo vivo esas experiencias, me siento un poquito indignada con mi país, porque aunque nosotros salimos punteros en desarrollo en América Latina, y estos países que he visitado tienen una deficiencia tan grande en términos de educación académica y profesional, su educación civil es totalmente diferente a la de los dominicanos, y no tiene nada que ver con que el dominicano se alegre, no, no, no. El dominicano tiene una falta de educación alta en los últimos años. Los procesos electorales en este país son caóticos. Eso es como ir a la guerra sin armas, esa compra de votos afuera de los recintos, ese incentivando a la gente a votar, comprándole la voluntad al pueblo, eso en este país tiene que cambiar y se tiene que acabar, porque no es posible que si nosotros, que somos el país de la región con más desarrollo, sigamos con ese tipo de conductas en procesos donde se tiene que resguardar la democracia. Sí es. Estas elecciones, el próximo domingo 18... Ay, complicadas. Complicadas. Sí. ¿Esta campaña te ha costado? Si tú supieras que ni un peso. Ni un peso. Ni un peso. Yo, la verdad que he tenido como una cualidad para hacerme tendencia en los últimos días, ciertamente, y creo que mi campaña ha tenido un buen recibimiento, creo que para las personas es importante ver figuras políticas jóvenes, por algún motivo a la gente le gusta ver mujeres jóvenes en política, y creo que las personas se han identificado mucho con mi manera de pensar y con la visión que yo tengo para el país. Eso no me ha costado nada porque las personas conectan con mis propuestas y conmigo como candidata. Cuando tú conectas con una persona, tú no le tienes que comprar la voluntad. ¿Cuáles son los planes la semana previa o ya faltando unos días para las elecciones? Mira, seguir dando la batalla, seguir comunicando, seguir de manera honesta y transparente, intentando promover a las personas a que vayan a votar, porque estoy preocupada, no te lo niego, he escuchado a muchas personas que no quieren a votar, que no creen en los candidatos, que no saben dónde, que no saben cómo, que no saben por quién, y eso es muy serio. Creo que aquí no hay una cultura de educación electoral, y eso es muy, pero muy importante en un país donde está rigido una democracia. La verdad es que quiero seguir haciendo campaña, fomentando el voto, y lo digo abiertamente, si no es por mí, que sea por otro candidato, pero vota. La circunción número uno del distrito, se dice que es la más difícil de todo el territorio nacional. Es competitiva, es competitiva. La más difícil porque en cualquier otro lugar, un candidato con dinero puede ganar, mientras que aquí... Se venden las propuestas. Exactamente. Esa aceptación de las personas que le has ofrecido tu propuesta, que le has hablado de tu candidatura, de lo que quieres hacer, si llegas a la regiduría. Sí. Esa aceptación has... Tú has recorrido toda la circunción, ¿o no? Desde la zona colonial hasta el kilómetro 12, ¿verdad? Mira, yo en un mes he tenido que hacer lo que llevan mis compañeros haciendo hace meses. Ha sido un reto, ha sido un sacrificio muy grande en términos de tiempo, la política consume, pero creo que ha tenido una buena aceptación. Creo que el método de utilizar los medios me ha ayudado bastante. Yo creo que si yo hubiera sido candidata en la 2 o en la 3, donde tú tienes que tener un tú a tú con las personas, se me hubiera complicado un poquito por cuestiones de tiempo, pero como la circuncripción número 1 está dirigido a un sector un poquito diferente, un poquito más privilegiado, en términos, vamos a decir, generales, hacer una campaña de medios ayuda mucho, porque por un celular tú puedes mandar tus propuestas y se viralizan, automáticamente un público más vasto te conoce. Si yo tuviera la 2 o en la 3, tuviera yo el problema. Contigo compite de un candidato por opción democrática. Miguel. Que salió con una varita mágica. Mi amigo Miguel. Ay, Dios mío. Que se ven cosas. Con su varita mágica. Pero se logró la meta, que es importante. Nadie lo conocía hasta ese momento. No, 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 no. Mira, Miguel es un joven con buenas propuestas y buenas intenciones para mi país. Yo jamás voy a ser una candidata, ni a regidora, diputada, senadora, presidenta, lo que tú te puedas imaginar, que vaya a denigrar las propuestas de un buen candidato solamente para ganarme el favor del pueblo o ganarme un voto. Como dije, nosotros los políticos estamos para servir al pueblo. Y si hay un buen candidato, aunque no sea de mi partido, yo lo voy a admitir. Es una persona con buenas propuestas, buenas intenciones, y que representa a un sector determinado de la República Dominicana. Creo que está ahora mismo militando en un partido que está en crecimiento y si está en crecimiento es porque la gente entiende que pueden resolver problemas que nadie más ha resuelto. Entonces, yo le deseo la mejor de las suertes que se siga siendo viral, loca por saber ahora con qué me va a salir, porque si fue con la varita, ahora no. Pero tiene buenas propuestas, es un buen chico. Así es. Bueno, ya para finalizar, no, yo no soy vaul de, tú sabes que son públicas, ¿verdad? Yo no soy vaul de nadie y aquí los muchachos, los muchachos, tú te volviste tendencia en esta redacción en el día de hoy, porque empezaron a ver tus redes cuando supieron que tú venías, qué sé yo qué, y me hicieron la pregunta a mí, yo dije, no, no, yo les voy a preguntar a ella, que ella me diga a mí sobre esos videos que tú subes, tú siendo una figura política, haciendo unos videos, unos bailes en traje de baño. Mira, yo creo que, que nosotros hemos cometido un gran error como sociedad, nosotros queremos siempre idealizar las figuras políticas, la política es lo que yo hago, pero no es todo lo que soy, yo no creo en ser una, una candidata que vaya a cambiar mi esencia, quién soy como mujer, quién soy como persona, por una candidatura, yo quiero que el pueblo dominicano me conozca como lo que yo de verdad soy, una persona que va a la playa, y que se pone un traje de baño, una persona que le gusta la música, que le gusta bailar, que de vez en cuando sale y se toma una copa de vino, eso soy yo, eso es Omar a Corporan, yo no voy a pretender ser o dejar de ser quien yo realmente soy para ganarme el favor del pueblo, porque entonces yo estaría cayendo en lo que más he criticado en toda mi vida, que es esa vieja política de engañar al pueblo dominicano, de pretender ser algo que no eres, en tiempo de campaña, para cuando por fin se te da la oportunidad, mostrar tus verdaderos colores, yo quiero que el pueblo dominicano me acepte como soy, si se siente identificado, y que de ahí para adelante no sea una sorpresa, que no sea, Omar a Cambió, no, yo quiero que el pueblo sepa, esa es Omar a Corporan, lo que ella hace en ese ámbito no me sorprende, y que entienda que yo soy una persona joven, yo no estoy dispuesta a renunciar a mi esencia como mujer, a mi feminidad, a mi manera de manejarme, a mi manera de pensar, de actuar, para ganarme el favor del pueblo, el que esté de acuerdo con mis propuestas, será bienvenido, y el que no se le va a respetar su opinión, sí. Muchachos, que sigan dando like, esas fotos, que vengan ahí, los videos. Que sigan dando like, que yo voy a seguir yendo a la playa, pero mucho. No comento, solo like, den like nada más. Me escriben por tiempo. Ah, ok. Ya que hablaste de música, ¿qué música tú escuchas? Ay, Dios mío, mira, yo escucho de todo. ¿Dembow? Yo escucho dembow, yo apoyo mucho el género, hay canciones que yo intento no escuchar. Que la choque, que la choque, que la choque. Yo lo oigo a veces, no te puedo negar, porque yo pongo el playlist ahí. Que suene solo. Sí, que suene solo y me aparece de todo. Y cuando yo estoy en el gimnasio, cuando yo estoy corriendo, yo ando ahí en un ambiente donde yo ni escucho la letra. Pero hay canciones que yo creo que a veces caen ya en términos demasiado denigrantes, que incentivan a mi generación a creer que hay ciertos accionarios que están bien y que nosotros vamos normalizando y que a la larga nos están haciendo daño. Yo apoyo el género. Yo sí creo que se puede hacer de una manera más sana, de una manera más limpia. Yo creo que es un género importante porque nos habla de una realidad que hay en nuestro país y que ciertos de nosotros, o sea, que hay personas, sectores, que quieren hacer de cuenta o fingir que esa realidad no existe, pero está ahí. Es latente. Hay una parte de nuestra población que vive en situaciones de precariedad, que día a día luchan con situaciones que deben ser resueltas. Ahora, lo que yo no apoyo es que queramos utilizar el género para normalizar esa situación, actuar como que eso está bien y olvidarnos de que eso existe. Entonces, ¿tú estás en contra de propuestas como la de Tokicha? Mira, Tokicha es una persona que a mí me ha causado mucho conflicto. Yo la seguía. Yo la seguía al principio porque era una persona que me parecía sólida. ¿Te dite un falo? Yo nunca le di falo, pero cuando me salía la escuchaba, escuchaba sus canciones y decía, esa muchacha, esa niña, porque en el momento era lo que uno dice una niña, contaba una realidad de una manera muy cruda y te permitía conocer lo que se vive lejos de tu privilegio y de tu calidad de vida. Y me gustaba. Ya cuando la comenzaron a comercializar un poco y que ella sacó esta canción con J Balvin, que ahí se todo, yo dije, no, espérate, tampoco nos vamos a pasar. De la raya. Yo creo que para tú enviar un mensaje, para tú decir que es, yo creo que el mensaje que ella quiere mandar, que tú como mujer tienes derecho a disfrutar de tu sexualidad, que tú como mujer tienes derecho a disfrutar de la intimidad con tu pareja o de la palabra por la vida, la voy a decir, sexo, tú no tienes que denigrar a la mujer, tú no tienes por qué llamar a la mujer con sobrenombres que son irrespetuosos, porque esas palabras, esas tendencias, ese accionar, eso que tú incentivas, se queda en la mente de la gente, por más que nosotros queramos fingir que no, sí se queda, se vuelven tendencias y luego nosotros comenzamos a normalizar comportamientos que no son correctos en una sociedad. Pero no es un tema tampoco de República Dominicana. Es en términos generales. Nació en República Dominicana, Toquicha, pero sin embargo, es una figura que está más en otros países que en República Dominicana. Ella no toca aquí, por ejemplo. Pero tú hablas con Toquicha y los videos que ella te manda y cuando le preguntan de las personas que la ven a ella como un mentor, que la ven a ella como un modelo a seguir, ella te dice, yo no quiero ser el modelo a seguir de nadie. Entonces, si tú tienes una persona que vendiendo su música te incentiva a hacer algo que vamos a decir en términos sociales no está bien visto, pero que al mismo tiempo te está diciendo esa vida a mí no me hizo feliz porque tú ves las entrevistas de Toquicha y Toquicha te lo dice. Esa vida a mí no me hizo feliz. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dividir una cosa de la otra. Yo puedo escuchar su música, pero si la misma que le está haciendo me está diciendo que en esa vida ella no era feliz y que ella no quiere ser el modelo a seguir de nadie porque lo que ella hacía estaba mal, pues préstale atención. No vaya y haga lo que ella te está diciendo que está mal. Escuchar la música es una cosa. Querer vivir acorde a las letras es otra muy diferente y nos puede hacer daño. Así es. ¿Cómo se puede votar por ti? Partido Unidad Nacional, casilla número 8. En la casilla de la boleta de regidores van a aparecer yo lo estoy explicando ya con manzanita porque es impresionante que el dominicano no sepa votar. Hay casillas dentro de las casillas de los partidos que dicen los nombres de los regidores y sale nuestra cara. Yo estoy en la casilla 4 en el número de la boleta 8. Mara Corporan así que vayan y voten. A mi hermano Feli Pacheco usted casi está perdiendo un voto aquí. Casi, casi. Casi, casi. Yo estoy votando. No, ya lo que me siguen por mi foto en traje de baño por mi video de la playa de la playa de Aduros. Ay, 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 bueno. Y por esa foto ya ganó. Bueno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero que esta sea la primera de muchas visitas. Muchas gracias. Para mí, de verdad, una conversación muy amena. Y no en todas las entrevistas que uno va saben como que sacarle a uno. Yo espero que el próximo 18 nos acompañe en la cobertura especial que tendremos. ¿Dónde tú votas? En la Escuela Paraguay. Sí, en la Escuela Paraguay. ¿Qué circunscripción es esa? Esa es la uno. Bueno, yo a las ocho de la mañana estoy en ese centro esperándote. ¿A las ocho de la mañana? Yo nunca voto tan temprano, pero vamos a ver qué hacemos. De la ocho estoy allá. Pero vamos a ver qué hacemos. Gracias por estar con nosotros una vez. Y ya tú sabes que el 18 esperamos que nos visites. Yo paso por aquí a contar un poquito. Así es. Gracias a todos los revidentes que estuvieron con nosotros en el día de hoy esta entrevista conociendo esta propuesta, esta candidata a regidora circunscripción número uno del Distrito Nacional. Así que compartan el video a sus amigos en sus redes sociales. Denle like al video en YouTube, comenten y recuerden que también estará en... Pueden verlo porque se va a repetir a través del canal 56 de WinTelecon de Último Minuto TV, canal 75 de Altiz y 108 de Claro. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.